muy buenas chicos y bienvenidos estamos en un nuevo video de minecraft con tu que mas con tatito krab con kiro y con tira tira que hace ahi agachada olí estoy castigada jajajaja bueno gente hoy vamos a jugar a un nuevo mapa de escapes de mirad 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 que guay cuanto me agacho asi es decir que vamos a escapar del nether chicos uuuu uuuu vamos a darle por aqui esperamos ya 3 2 1 nooo la fe empezamos abandona las minas aqui hay algo con lo que puedes interactuar hay que mirar las velas no las camas no la resto oh la resto la resto la resto hay un pico pone que puede destruir querates ah las cajas las cajas puede destruir oh ole ole la caja eso es vaya vaya que es eso que es que es ay 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 que esta pasando no veo nada no veo nada nada mas veo la cara de duki tio duki muévete oh oh chaval dios 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 que esta pasando dios dios nooo no me entero oh 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 escapa del nether ah que duro nos acaba de meter el inframundo tio esa cosa era como un wither verdad si 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 era el señor wither con mucho power con mucho power vale que seguramente habrá que ponerlo en la forma correcta si si esto habrá que conectarlo porque son cables oh ahi esta tu 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 vale tenemos aqui la verruga visada ahora oye manu no vea como sabe todo eh osea son cables porque hemos jug abajo unos de trampas de estas personas y sabes como la de las cosas es el que es chajón si dijo me rompe cabeza siempre porque tiene lava aqui en el caldero tio ohh yo me la agua ohh calentito och calentito esteamos ricos y vamos al ver si tengo una pocion que es de salto podemos sal de aqui oye Oh no, 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 no me abandones Ahí os quedan ahí Ya, vamos juntos Vale, hemos abierto otra nada Oh mira el portal ¿El portal? No, 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 no Cuidado Es enorme ¿Cómo llegamos al portal tío? No lo sé Hay que tratarlo Ay no, no va a ser tan fácil No va a ser tan fácil Vamos a ver Está bloqueando nuestro camino Venid por aquí, venid por aquí gente Oh tengo una idea, tengo una idea No, no, no A ver Si tengo una idea Me van a caer, me van a caer A ver, no me lo empuque No me lo empuque, no me lo empuque Aquí subí un bloque encima del otro Exacto, exacto Pero no me deja mover esto Para acá, para allá, para allá Ahí, y ahora desde aquí, no A ver, no, porque es que esto tiene que estar aquí Pero si desde eso lo empujas para allá Otro más, ojo No Se queda quieto Hola, hola Pero podemos, no Se puede, creo Se supone que se puede Creo que se tiene que poder Otra vez Tu puedes Si, llegue Tengo un pico que puede destruir la grava Buscamos grava Aquí, aquí, aquí Buscamos grava, donde habrá grava Aquí, y hay un botón que pone Abrir puerta Se ha abierto Se ha abierto Se ha abierto El huele está aquí El huele está aquí Me llevo Oh, oh Si escribo los cristales puede que desaparezca A ver, trabajar El equipo Ahí está, perfecto Vale ¿Eso para qué es? Si hago así, podéis pasar Si, 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 si Si Ok, ok, ok Siguiente Te lo abro, Manu Osea El shulker Dejadlo ahí Ahora vosotros, venga, va Vos lo abro ¡Olé! ¡Olé! Perfecto Lo abro Este de aquí no tiene mucho No sé Muchísimo No, porque si no No se puede saltar, Manu Ah, vale, vale Venga, pasamos otro ahora ¡Olé! Y aquí Una Y otra placa por allí ¡Oh! Se abrió esto Tenemos compre con un botón que se puede poner en un pilar de piedra Vale Pilar de piedra A ver, volvamos Volvamos Pilar de piedra Aquí, 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 aquí Aquí un pilar de piedra Oh, pues colocamos aquí el botón Le damos Y... ¡Oh! Se apretó el cristal Ahora vamos al otro lado, al lado contrario Le habremos hecho daño a algo, ¿no? Claro Si, le quitamos un cristal Ahora tenemos que quitarle otro Ahora va a hacer que llegue la lava, seguro, ¿no? Probablemente Así La lava ya por aquí Vale Naranja Y ahora esto Y ahora el amarillo ¡No! No, 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 no Hay que dejarle más tiempo al rojo Dale al rojo Hay que dejarle más tiempo al rojo No, 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 no Hay que abrir el rojo más tiempo Rojo Para que pase más Quita el naranja Ahora el naranja Y ahora el amarillo ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí vamos! Vale, vamos Otra sala, otra sala Vale, vamos Aquí el cristal, cristal Dale por todo Aquí está otro cristal que hay que romper Ya, ya, ya Pero espera, espera Aquí hay un cofre con madera Pone el fuego Se va pasando con la madera Entonces ponemos aquí uno de madera Y ya va pasando el fuego para acá Aquí también hay otro Aquí, aquí, aquí A ver Tenemos otro más de madera Falta uno, falta uno Y falta uno que tiene que estar también en esta sala, ¿no? Sí Aquí hay un botón, mano Un botón ¿Dónde? Aquí Aquí hay un botón A ver Le doy aquí ¡Oh! ¡Oh! Pide la última madera Y lo pongo por aquí ¡Vale! ¡Oh! Un cofre, mira Un cofre, un cofre De tanto de Tuki salió un cofre Ah, es verdad, es verdad Botón Para ponerlo en el pilar de piedra ¡Vale! ¡Pap! 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 ¡El Buido! ¡No! ¡El Buido! ¡Al Portal! ¡Faltimos al Buido, Pape! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Quién es esto? ¡No! Se ha roto Se ha roto el portal El Buido. Ya no podemos salir de esta dimensión ¿Cuatro puertas? Necesitamos Un mechero ¡Meitamos un mechero! ¡Oh, mira aquí un botón, aquí un botón! ¡Una derecha! ¡Este! Este que está aquí ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh chaval! Me bajo la azúcar ahí cuando vi las piedras ahí Vale, ya no tengo el pico para romper los otros, me la han quitado, entonces habrá que buscar otra manera de hacer lo que tengamos que hacer aquí ¿Cómo lo hacemos? A ver Si nos subimos encima, subes encima a la otra Igual no es en esta habitación todavía, lo mejor hace falta encontrar otro botón todavía, ¿no? No lo sé Tiene pinta de que no, tiene pinta de que es ahí A ver Tiene pinta, tiene pinta de que es ahí ¿Qué hacemos aquí entonces? Tiene pinta de que hay algo escondido fijo, ¿eh? A ver, si alguien le pone aquí Ah, aquí no me sale gratteo Uno en un lado del otro, a ver A ver Me parece gratteo, ¿eh? Hay que hacer alguna otra cosa, hay que hacer alguna otra cosa ¿Sí? Busquemos, si le doy a otro en el botón, a lo mejor A ver Una habitación ha sido abierta Sí, pero es la misma, es la misma Es la misma, es la misma Sí, tío Por aquí a lo mejor hubiera... Ah, aquí otro botón ¡Oh! Otra habitación, otra habitación ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Fuera, vale Mírala aquí ¿Va a una esta? ¿Qué por aquí? Dos cosas escondidas en la habitación Hay dos cosas escondidas aquí en esta habitación Vale ¿Dónde está la cosa? Ah, dentro, dentro, dentro Dentro, ahí Ah, hay un pico que puede destruir grava Y hay falta otra cosa más, ¿no? Ah, la grava es lo que está encima Donde nos fuimos antes en la otra habitación Exacto, sí, sí, sí Vamos para allá, vamos para allá Pero falta otra cosa más, ¿no? Solamente hemos construido la una Ahora veremos Ahora veremos, ahora veremos La grava Vale Toma, un pederano lo has soltado, toma Ah, vale Ah, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, encontró Espera, espera, tía, no le des Eh, ¿dónde estás? Aquí, en la habitación de antes Vale, ¿dónde está? Aquí Oh, es verdad Otra habitación, se ha abierto otra Vale, vale, pero rompe antes Rompe antes la grava, la primera grava, ¿no? No, no se puede todavía Tenemos un mes de crafteo Tenemos un mes de crafteo Espera, esto puede romper grava La otra, la otra La otra grava, eso, la otra grava Ah, pero esto no grava Esto no es grava, por eso no se puede Ah, vale, vale, vale Ah, vale Hay que encontrar ahora Eh, ¿dónde está? Espérate, igual, por aquí Está el otro Ah, aquí está el otro Oh, oh Lo había tomado Lo abrí, lo abrí, lo abrí Vale Vamos Aquí hay algo que activa Los O sea, hay algo que active Estas dos cosas Pues tengo, por ejemplo, el pico Y el otro toto de mechero Oh Tengo, tengo pepitas de hierro Toma, nada, pepitas de hierro Bien, 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 bien Con esto podemos craftear Un lingote Un lingote Sí No puedo, no hay todos más Toma, toma, toma Yo te doy dos Pues no te lo lleves, tío Que me va a aparecer esta vez Y yo Y yo Venimos a la mesa de crafteo Ponemos esto por aquí Hacemos el lingote Hacemos esto Tenemos el mechero Y con el mechero Pedimos al portal Y nos activamos Y nos activamos Y nos activamos Y nos activamos Y nos escapé Con éxito Recapamos, papi Hemos salido del nether Y por ahí, ¿qué es lo que hay, tío? Hala, mira, ¿dónde estábamos antes? Es verdad ¿En serio? Bueno, gente Espero que os haya molado un buen montón Este vídeo Si pueden pulsar Like y favoritos Y nos vemos en el siguiente Suscribanos al canal de mis compañeros Que les traigan en la descripción Y hasta luego Adiós Chau Chau